Y ya están ahí esperándole en el escenario a Lamar y Juan Heredia, a Carlos Carmona y a Irvis Méndez para interpretar Imagina. Imagina, dibújate un paisaje, deja tu mente volar, será un lindo viaje, improvisa, deja salir a lo que nace, alegría y el corazón late que late, hay mucho sol, hay muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ellas, hay mucho sol, hay muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ellas, vuela, vuela con ellas, vuela con ellas. Cristalino, y en la noche brillan sus mares, el misterio de su agua y ese sentir que uno renace, caminando en la mañana o a la tarde, se respira a cada paso un nuevo aire, un nuevo aire, hay muchas islas, tantas que no se pueden contar, muchas orillas, muchas orillas, y tantos mares que navegan. Hay mucho sol, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ellas, hay mucho sol, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ellas, vuela. Luna de canela, meciendo los sueños de este lugar, nubes de violeta, playas desiertas, sol de azafrán, remolinos de espuma que bañan mis alas en este mar, movimientos en las dunas, continua locura de arena y sal, hay mucho sol, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ellas, vuela. Hay mucho sol, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ellas, vuela. Vuela con ellas, vuela con ellas, vuela con ellas. Hola, Dios mío. ¡Qué maravilla!